Estoy llorando el alma partida Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en Estoy llorando el alma partida Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en Y lloré a la mañana Y lloré a la noche y ser Y lloré a la tarde Y lloré al amanecer Estoy llorando el alma partida Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en A distancia o por las sombras Llorando con fiebre y con dolor Llorando con fiebre y con dolor Llorando con fiebre y con dolor No tengo miedo Y lloré a la mañana Y lloré al anochecer Y lloré a la tarde Y lloré al amanecer Y lloré a la mañana Y lloré al anochecer Y lloré estoy llorando el alma para llegar Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en vos